¿Cuáles son los aspectos para mejorar uno mismo? ¿Cómo me veo en 10 años? Sino, ¿quién me inspira que sea 10 años mayor que yo? Eso quizá puede bajar un poquito el miedo a esa pregunta que todos nos hacen y no sabemos qué contestar. Tres, tener metas, saber cómo cumplir nuestras metas. Porque muchos tenemos metas, pero pocos saben cumplirlas o cómo cumplir los propósitos de Año Nuevo. Y por último, tener hábitos diarios que te acerquen a esas metas, que te acerquen a esa visión de vida y que te hagan vivir tu propósito. Entonces, con esos cuatro conceptos puedes diseñar una gran vida y así poder ser tu mejor versión. Porque es importante buscar superarse continuamente. Porque cada vez que uno se supera, puede no nada más mejorar su vida, sino también mejorar su entorno. Para poder llegar a nuevos niveles, uno necesita aprender nuevas cosas. Entonces, si tú te quedas en el mismo lugar de siempre, pues vas a estar en el mismo estatus, vas a tener el mismo impacto. Y si tú sabes que puedes tener más impacto, que tienes más potencial y que puedes ayudar a más personas, ¿por qué no hacerlo? Entonces, superarse sí es para uno, pero también es para los demás. Los ingredientes para poder cumplir tus metas. Te podría decir que hay tres. El primero es que tengas bienestar en tu vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Así que cultiva mucho tu relación con Dios. Cultiva mucho tu relación con tu cuerpo, con tu mente, tu corazón. O sea, el chiste es que tú tengas bienestar. Ahora, después de ahí, hay que buscar divertirnos. Hay que buscar pasarla bien, disfrutar el proceso. Porque si no estamos disfrutando el camino, pues cuando lleguemos, solamente es un pedacito del destino. Cuando disfrutamos el camino, el proceso se vuelve la recompensa. Y tercero, hacer el trabajo diario con amor. Porque ahí es una manera para poder tocar el cielo, para poder llegar al cielo. Y si hacemos lo que amamos, nos va a ir bien en la vida. O sea, es más importante vivir el proceso para llegar a la meta que cumplir la meta. Porque al final, si no cumples la meta, no pasa mucho. Pero si sí viviste el proceso, te puedes transformar por completo. Hay gente que escribió libros que nadie los leyó. Pero el hecho de haber cultivado los hábitos de escribir un libro, de publicarlo, de lanzarlo, de atreverse, de tocar las puertas, haya tenido o no éxito, el éxito radica en la persona que te convertiste para haber llegado hasta allá. Así que hay que meterle mucho corazón al proceso. Y cuando se cumplen las metas, pues ya es como la cereza del pastel. ¿No? Si uno ya trabajó en sí mismo y alguien quiere un consejo para poder ser mejor, para poder cumplir sus metas, ¿y qué le podríamos recomendar nosotros? Primero, es súper importante que la persona reconozca que quiere cambiar, que esté dispuesto, que esté abierto, porque no muchos quieren. Aunque lo digan, realmente no lo quieren. Segundo, yo creo que un gran consejo es, ponte a hacer ejercicio. El ejercicio es algo muy sencillo, que no necesitas leer libros, que no necesitas estudiar. Si haces ejercicio todos los días, vas a cultivar tu disciplina, vas a fortalecer tu constancia, vas a mejorar tu cuerpo. Vas a ver el espejo, vas a decir, qué bien me veo, me siento mejor, vas a tener más energía. Entonces, el ejercicio es un hábito muy sencillo y muy accesible para todos. Sí o sí, hacer ejercicio te cambia tu mentalidad y tu vida. Y por último, a juntarte con gente positiva. Si quieres cumplir tus metas, si quieres ser mejor, no lo vas a poder hacer solo. Necesitas gente que esté en tu mismo canal, que tenga tus mismos objetivos, que tenga tu misma energía, para que así puedas seguir motivado hacia esos sueños que tienes. Porque, como dice un proverbio africano por ahí, quizás solo puedes llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Gracias.